La Conocí Bailando Una Noche de Cumbia Mi Corazón Latía Con Pasión Desenfrenada Por Su Espeta Figura De Dios Asoñada Me Llenó De Ternura Todita Mi Alma Esta Noche Amanecí Con Mi Nera Amanecí, Amanecí En La Cumbia Esta Noche Amanecí Con Mi Nera Amanecí Eres Toda Mi Linda Esperanza Nos vamos para las playas de Tampico y Acapulco La Conocí Bailando Una Noche de Cumbia Mi Corazón Latía Con Pasión Desenfrenada Por Su Espeta Figura De Dios Asoñada Me Llenó De Ternura Todita Mi Alma Esta Noche Amanecí Con Mi Nera Amanecí Amanecí En La Cumbia Esta Noche Amanecí Con Mi Nera Amanecí No Cabe Duda Cuanto Se Ama Esta Noche Amanecí Con Mi Nera Amanecí Solo Con Mi Morena Bailando En La Arena Esta Noche Amanecí Con Mi Nera Amanecí Al Comparte El Tambor Yo Te Daré Mi Amor Y Para Todo El Continente Esta Noche Amanecí Esta Noche Amanecí Con Mi Nera Amanecí Amanecí En La Cumbia Esta Noche Amanecí Con Mi Nera Amanecí No Cabe Duda Cuanto Se Ama Esta Noche Amanecí Con Mi Nera Amanecí Solo Con Mi Morena Bailando En La Arena Esta Noche Amanecí Con Mi Nera Amanecí Al Comparte El Tambor Yo Te Daré Mi Amor Vaya Que Sabor Esta Noche Amanecí Con Mi Nera Amanecí Amanecí En La Cumbia Esta Noche Amanecí Con Mi Nera Amanecí No Cabe Duda Cuanto Se Ama Esta Noche Amanecí Con Mi Nera Amanecí Solo Con Mi Morena Bailando En La Arena Esta Noche Amanecí Con Mi Nera Amanecí Al Comparte El Tambor Yo Te Daré Mi Amor Esta Noche Amanecí Con Mi Nera Amanecí Amanecí En La Cumbia Esta Noche Amanecí Con Mi Nera Amanecí No Cabe Duda Cuanto Se Ama Esta Noche Amanecí Con Mi Nera Amanecí Solo Con Mi Morena Bailando En La Arena Esta Noche Amanecí Con Mi Nera Amanecí Al Comparte El Tambor Yo Te Daré Mi Amor Esta noche amanecí con mi negro, amanecí, amanecí en la puniamba Esta noche amanecí con mi negro, amanecí, no cabe duda cuando se asma